sustancias coadjuvantes. Que ahí tendríamos dos grupos, uno que eran los activadores y uno que eran los utilitarios. En el caso de los activadores pueden ser, pueden tener una acción mojante permitiendo que se moje mejor la superficie de las hojas. Ahí están los aceites, los humectantes que son las sales de amonio, sulfato de amonio por ejemplo se usa mucho para mejorar las aplicaciones de algunos herbicidas y la absorción y los adherentes. ¿Qué hacen estos activadores? Mejoran la cobertura generalmente. Fíjense que nosotros cuando hablamos de aplicación, que lo vamos a ver en el viaje del 17, nosotros ese producto fitosanitario que vamos a usar, vamos a poner, suponer una dosis de dos litros por hectárea, lo vamos a disolver en un volumen de agua y esa solución la vamos a desparramar de una manera controlada o asperjar o aplicar, decimos digamos técnicamente, en una hectárea, supongamos. Y esa aplicación tiene que ser de una característica que permite que el producto llegue al lugar donde tiene que llegar o al lugar donde está la plaga, vamos a poner el estrato medio o bajo de un cultivo, o la copa o la punta de la copa de un árbol y en una cantidad de gotas que nosotros vamos a llamar cobertura, que es la cantidad de gotas por centímetro cuadrado que se mide a través del impacto de las gotas que lo van a ver en el práctico. Si las propiedades de nuestros productos no tienen suficiente adherencia o aceite que rompan la tensión superficial, no va a haber capaz de impacto pero no va a haber una buena cobertura, va a haber rodamientos de gotas, bueno va a haber caídas, pérdidas, digamos. Entonces estos dos sustancias coadyuvantes, la parte de los activadores, entonces mejoran la retención y la posibilidad de lavado, mejoran la permeabilidad de esas capas de lipofílicas de las cutículas que hablamos en la clase pasada y reducen o retrasan la evaporación o retrasan la evaporación del producto pulverizado. Uh, no me puse a grabar, discúlpenme, espérenme un minutín, te voy a poner a grabar la clase porque... Acá está. Recording in progress Bueno Bueno, ahora sí estoy grabando, déjame ver si estoy grabando, sí está grabando. Bueno, entonces estas sustancias coadyuvantes tenemos los dos tipos, los activadores y los utilitarios. Y dijimos entonces que los activadores son esas sustancias que mejoran la retención, evitan el escurrimiento, el lavado, mejoran la permeabilidad de las capas de la de las lipofílicas de la cutícula, retrasan o perdían o si retrasan la pérdida por evaporación del producto pulverizado y reducen el efecto antagónico que pueden tener algunas aguas que se utilizan que son altas en concentraciones de sales, carbonato de calcio y magnesio principalmente o aguas como se llaman aguas duras. Y después están los utilitarios que modifican las propiedades físicas o químicas del caldo de manera que van a facilitar la aplicación del producto y minimizan los efectos no deseados aumentando el rango de condiciones en el cual el producto eficaz en el caso de los utilitarios estarían los coayufantes iónicos, no iónicos y dentro de los iónicos, los catriónicos y los aniónicos. Que básicamente trabajan en esa interacción entre la fuerza de adhesión y coexcusión que se producen entre la gota y la epidermis de las hojas. Bueno, estos mojantes de potencia activos que también modifican las fuerzas de moléculas de agua y las superficies hidrofóbicas impermeables cumplen distintas funciones que hacen de que ese pulverizado esté más tiempo y permita aún una mejor cobertura en la superficie de foliares. Y después están estos tensioactivos que serían los iónicos y los no iónicos, que en general lo que más se utilizan acá son los tensioactivos no iónicos de los órganos siliconados, que son básicamente productos que permiten o mejoran la cobertura y la absorción de los productos fitosanitarios hacia el interior, digamos, de la planta. Estos penetrantes también, digamos, no trabajan tanto sobre la tensión superficial, sino únicamente sobre la absorción del producto. Y el producto que se usó en un tiempo, hoy por hoy no se usa mucho, no se usa más, en este caso, la lecitina de soja. Y sí, los aceites metilados se usan como penetrantes. Y también se usan estos aceites metilados como aceites insecticidas, ¿no? Son los aceites que se utilizan para aplicar sobre las plagas y producen la muerte por asfixia. Lo vamos a ver después en insecticidas, ¿cómo se llama? Tóxicos físicos, o sea. Y luego tenemos los aceites, que son coadyuvantes de los productos fitosanitarios. Esa capacidad de penetración va a depender de la lipofisilicidad, lipopilicidad del aceite, que se mide a través del KW, que explicamos hacia el final de la clase pasada, que tiene que ver con la disolución de ese aceite. También se llaman balance hidrofílico-lipofílico. Lo van a encontrar también, que es algo muy parecido. En general, los que tienen alto valor de estos coeficientes son productos que van a ser muy lipofílicos y los que tienen bajo valor van a ser muy hidrofílicos. El libro que nosotros usamos es este, que está acá, que está en la clase pasada, que el compañero tenía un ejemplar de biblioteca. Este libro es el resumen más actualizado en el tema de las formulaciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Gracias. 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 En la parte de control químico o en el manejo de una plaga cuando hagamos control químico de la plaga. Pero esos productos vienen formulados, tenemos que conocer cómo vienen las formulaciones y tenemos que conocer también la peligrosidad potencial que tienen esos productos que se determinan a través de la toxicidad. Entonces ahora vamos a ver justamente esa unidad que tiene que ver con la toxicidad de los plaguicidas, la toxicología, cómo son los mecanismos de acción, eso vamos a ver puntualmente cada uno más adelante, pero vamos a ver algunos mecanismos de respuesta del cuerpo, eso es bastante complejo, eso lo vamos a hablar ahora en la clase. Las determinaciones de la dosis de tal 50 que se representa con DL50, que puede ser aguda o crónica, alguna sintomatología, la emergencia, los residuos y las legislaciones nacionales y mundiales de tolerancia, eso vamos a ver rápidamente, capaz que terminamos esto y terminamos la teoría de hoy, ¿sí? ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Bien? Recién comenzamos, pero si alguno me... Bueno, muy bien. Entonces, justamente acá en esta teoría de hoy vamos a responder la pregunta que hizo la compañera dos clases atrás relacionado a la toxicidad de las formulaciones, ¿no? Bueno, acá justamente vamos a ver eso. Entonces, todos los fitosanitarios tienen alguna peligrosidad, ¿sí? El tema es que esa peligrosidad se mide o la toxicidad de ese producto se mide a través de la dosis letal 50. La dosis letal 50 es la cantidad de formulado o sustancia que requiere, que se requiere para causar la muerte del 50% de un grupo de animales de experimentación bajo condiciones controladas y administradas por una vida específica en 24 horas, al menos que se especifique otro tiempo, ¿sí? Entonces, esa sería la definición de las dosis letal 50. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se hace esta metodología? Nosotros diseñamos un experimento con animales de experimentación que pueden ser conejos o ratas, que son mamíferos, que tienen muchos mecanismos, digamos, de semejanza fisiológicos a lo del hombre? Por eso se usan esos animales. Y se les suministra por alguna vía que se explica en la misma metodología. Por ejemplo, puede ser dermal o puede ser oral. Una serie, una dosis, una dosis determinada del producto que se quiere evaluar y a otro grupo se le da otra dosis y a otro grupo se le da otra dosis. Entonces se arma como una, un gradiente de dosis y se anualiza la respuesta. La dosis a la cual se produce la muerte por esa ingesta o por esa administración del producto, se produce la muerte del 50% de la población, correspondería a la dosis letal 50. Entonces, de ahí se desprende un poco lo que sería la unidad de este valor de dosis letal 50, que sería la cantidad en miligramos de una sustancia, formulado en este caso ya hemos dicho, por kilogramos de peso corporal del animal en la experimentación. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a necesitar, por ejemplo, no sé, 5 gramos por kilo de peso del animal para producir la muerte del 50%. Entonces mi dosis letal 50 para ese ejemplo sería 5 miligramos, no en miligramos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Yo quiero saber si te han decidido la pregunta. Considerando esto, ¿se entiende? Bueno, entonces tú le hago una pregunta. Ahora considerando esto, un producto fitosanitario que tenga una dosis letal alta, ¿es muy tóxico o es poco tóxico? Bien, poco tóxico. ¿Por qué? Porque se necesita mucho producto para producir la muerte del animal de experimentación. Entonces, de ahí se va a desprender las bandas toxicológicas, que corresponden a distintos valores de rango de dosis letal 50. Entonces, en general, la Organización Mundial de la Salud clasifica a los productos fitosanitarios según el riesgo en cinco grupos o cuatro bandas de color. La banda roja es la más tóxica y quiere decir acá, y fíjense que acá entramos un poquito más y dice dosis letal 50 aguda, que quiere decir que la administración del producto se hace en una sola dosis y se evalúa a las 24 horas. Ya vamos a hablar un poquito más del tema, ¿cuáles son las limitantes de eso? Bueno, entonces... ...que van a ser más tóxicos o van a ser más peligrosos. Los demás, tú dices, son más peligrosos, son los de banda roja, que tienen los valores más bajos del dosis letal 50. ...o adquisiciones parciales de productos, ¿sí? Entonces, la verdad que independientemente de la banda clasicológica que tenga ese producto que nosotros vamos a poder utilizar, tenemos que tener en cuenta, utilizar todas las medidas de seguridad necesarias. Y esto lo vamos a ver después, ahora, digamos, en la siguiente presentación. ...y no solo usar, sino hacer usar, porque muchas veces ustedes, o la mayoría de las veces, ustedes no van a ser el que esté preparando el producto, ustedes van a ser el técnico hasta solo de una empresa donde va a tener empleados, y ustedes son los responsables por la salud, digamos, en este sentido, de ese empleado, y que no provocarle una intoxicación, sea aguda o sea crónica, por el uso, digamos, o por la tarea que están realizando, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno. Sigue hablando. No, que esta D50, que es aguda, puede ser normal, oral no considera las analizaciones parciales. Por ejemplo, vamos a poner, yo tengo 100 kilos, peso 100 kilos, probablemente si trabajas con un producto de clase 2, o de clase 3, o de clase 1, y tengo medianamente algunas precauciones, no me llegue nada de producto. Y si me llega un poco, probablemente no me cause la muerte, ¿sí? Porque en realidad yo necesitaría que me llegue, vamos a poner un ejemplo, si estoy trabajando con un producto clase 2, ¿sí? Necesitaría que me lleguen 2 litros, ¿sí? De producto, de producto formulado, entre 200 y 2 litros de producto para producirme la muerte. O para que tenga una alta probabilidad de morir, ¿sí? Pero, este, o que ingresen esa cantidad, porque es, este día es oral, ¿no? Probablemente eso no suceda, ¿sí? Porque, pero puede ser que si yo no respeto todas las normas de cuidado y trabajo frecuentemente con un producto y no me cuido, voy a tener pequeñas, pequeñas, ¿cómo se llama?, administraciones o ingresos a mi organismo de producto que no van a tener una acción directa a corto plazo, que se tuviera la acción aguda, sino una acción crónica. Puede despertar alguna enfermedad o alguna cuestión después de que se acumuló por pequeñas fracciones, no sé, dentro de 2 o 3 años me pasa algo y no sabemos puntualmente a qué se debería, digamos, ¿sí? Entonces, por eso, si bien esto es una información importante, porque habla, digamos, ¿sí? Del riesgo o de la peligrosidad, en realidad no es el riesgo, sino de la peligrosidad del producto, no es algo, no es algo que no considera las toxicidades crónicas, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno. Yo tengo otra pregunta también. ¿Sí? En realidad son dos. Buenísimo. La primera es, ¿por qué hay una celda verde que está vacía? ¿Qué significaría eso? Ah, está bien, porque en el caso de la dermal es mucho, es mucho, es en la zona únicamente tanto para líquido como para sólido, vamos a decir, dermal. Ahora te muestro la siguiente, creo que ahí se te va a responder un poquito mejor. Ah, bien. Y mi otra pregunta era si hay algún otro parámetro o indicador que sí dé cuenta de los efectos que no son agudos, los crónicos. Sí, sí. Hay algunos otros parámetros que no están en el marbete o en la... O sea, estos son los parámetros que se toman para hacer la banda toxicológica, ¿sí? Pero ustedes cuando ahora, cuando vean el práctico de la guía fitosanitaria, creo que no vieron todavía, ¿no? Tengo entendido que no, hoy va en control biológico. Sí, hoy damos control biológico. Pero el práctico de la guía fitosanitaria, ¿no vieron todavía? No, todavía no. Bueno, ahora cuando nosotros empecemos a tratar los productos fitosanitarios ya, concretamente, van a ver de que vamos a usar una aplicación o las guías fitosanitarias que están disponibles de las cámaras, de las dos cámaras, digamos, que tenemos en la Argentina. Tienen la posibilidad de descargar los marbetes y las hojas de seguridad de cada uno de los productos que nosotros estamos con utilizar. Ahí en ese, en esa, vamos a decir, en esos documentos figura un ensayo de toxicidad crónica. Que en realidad se hace, creo que es un ensayo que dura 45 días y que determina la posibilidad. Uy, no sé por qué. ¿A usted le ha aparecido? ¿Ven que dice que en 10 minutos se va a terminar nuestra reunión? ¿Pues eso? Bueno, si se llega a cortar ahora, volvemos con el mismo link. ¿Saben? Yo vuelvo, se salgo y me saca y vuelvo a entrar con el mismo, ¿eh? Y nos conectamos de vuelta. Bueno. Este... ¿Qué estaba por decir? Bueno, ahí en ese documento uno va a encontrar un ensayo que se llama toxicidad crónica, que se da administración en varias, en bajas dosis varias veces, y se analiza el riesgo de cáncer en distintos órganos de los animales en la experimentación. Y con eso se tiene una idea de algunos formulados que puedan tener la capacidad o pueden generar, digamos, cáncer. ¿Qué está por decir? Bueno. Esta... Uy, disculpen. Esta... En esta... En esta... Diapositiva van a poder ver que esas bandas toxicológicas y los límites, digamos, en la DL-50, cambian, cambian en función... O sea, pueden cambiar en función del tiempo. Y de hecho, fíjense que acá había una resolución del año... Del Centro de Agricultura de Argentina, bueno, vieron que cambió secretaría a direcciones, que no importa, no importa, digamos, qué estatus tiene, cambió del 99. Fíjense que para que sea clase 1A tenía que tener menos de 20. Y en el 2012, para que sea 1A, tenía que tener una DL-50 menos de 5. O sea, que menor de 5, ya se puede detectar, menor de 5 miligramos por kilo de animal produce menos de 5, 2, 3, 4, 4, 5, vamos a decir, miligramos del formulado por kilo de peso vivo del animal en prevención produce la muerte del 50% de la población. ¿Sí? Y luego, fíjense que el sumamente peligroso ahora pasó, antes era de 200, ahora pasa de 0 a 50. El límite de esa banda toxicológica. ¿Sí? Y los productos que normalmente no ofrecen peligro antes eran de 3 mil y ahora son más de 3 mil, ahora son más de 5 mil. ¿Sí? Entonces quiere decir que cada vez son un poco más exigentes y contemplamos, se levantó, digamos, el que era amarillo, o sea, el que antes era amarillo ahora pasó a ser rojo 1B, el que era azul pasó a ser amarillo y así nos fuimos levantando. O sea, que cada vez estamos siendo, digamos, más precavidos. ¿Y para qué nos sirve a nosotros saber la banda toxicológica o qué riesgo potencial, qué peligro potencial tiene? ¿Para qué? Para tener más cuidado, supongo, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Porque la... 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 nosotros la peligrosidad no la podemos manejar, digamos, sin la toxicidad, pero sí el riesgo. ¿Sí? El riesgo y el riesgo tiene que ver con la toxicidad por la exposición. Si nosotros eliminamos la exposición del producto porque usamos todas las medidas de seguridad necesarias, el riesgo termina siendo cero. ¿Sí? Entonces, el riesgo es la exposición por la toxicidad. Entonces, por eso es tan importante reducir la posibilidad de exposición lo más posible. bueno, esta información que tiene que ver con... con el... con la toxicidad va a estar en el marbete. Nosotros ya vimos algo de los marbetes o de los nombres y en ese marbete del producto vamos a tener en su parte central vamos a tener el nombre comercial arriba generalmente después vamos a tener la denominación química o el nombre el nombre común va a decir no sé paraquat y va a entre paréntesis todo el nombre de la molécula digamos sí químico poliufac del paraquat luego vamos a tener el uso va a decir herbicida insecticida fungicida bueno, lo que sea el uso digamos que tiene ese 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 producto formulado o ese producto ese fitosanitario vamos a tener la clase toxicológica que lo vamos a ver a través de la banda de color y ahí también va a decir escrito clase 3 clase 2 clase 1 lo que sea luego vamos a tener información a ambos lados de esa parte central izquierda o derecha y acá dice fíjense abajo dice la parte del centro tiene la marca la composición la fecha de vencimiento y también otra cosa muy importante que no le puse acá en la en la en la en la presentación es el número de inscripción al Senasa con ese número de inscripción si ustedes tienen duda de que ese producto está legalmente aprobado en la Argentina lo que pueden hacer es escribir al Senasa con ese número y preguntar si ese número de Senasa corresponde a ese producto entonces muchas veces siempre tiene un número pero en algunos casos de productos fraudulentos le copian el número de otros por ejemplo no sé uno le manda a Senasa y le dice quiero saber si este permiso digamos si el nombre el número de Senasa corresponde a este producto y es de otro producto que le copiaron porque es un producto fraudulento y eso de hecho pasa y después en el sector derecho de ese marvete tenemos las instrucciones y las recomendaciones de uso cómo se debe usar y en el lado izquierdo tenemos todas las precauciones para su manipulación y qué hacer en el caso de que se produzcan se produzcan intoxicaciones con este producto ¿sí? lavar llamar a tal lado en general pueden estar los nombres de los centros toxicológicos que son muy importantes que son los lugares donde los médicos están entrenados en ¿cómo se llama? en curar o vamos a decir atender urgencias por intoxicaciones una pregunta bueno acá ustedes van a ver y la pregunta ay disculpen que se me pasó la pregunta siempre en el examen es ese esa toxicidad o esa dosis letal 50 para calcular la toxicidad se hace del principio activo o del formulado bueno en general muchas veces uno tiende a pensar de que eso se hace del principio activo pero en realidad eso se hace del formulado de hecho lo hablamos ya en formulaciones y lo ejemplificamos acá a través de esto acá fíjense dos productos que están en el mercado el principio activo es la delta metrina ese sería el nombre común este el nombre comercial sería desis flow por la formulación es una formulación que viene al 20% de delta metrina o sea que cada 100 mililitros de de formulado tenemos 20 mililitros de la droga o del principio activo que sería delta metrina y viene formulado con SC era solución concentrada ¿no? y la clasificación toxicológica de ese formulado es 4 con lo cual sería verde ahora y acá abajo está la búsqueda de que se hicimos y después tenemos desis forte que sería otra marca comercial que tiene el mismo principio activo tiene delta metrina tiene 10 recording en progres bueno continuamos se cortó nomás este ¿me escuchan bien ahí? ¿me ven? sí bro bueno genial este entonces fíjense que en el ejemplo de abajo hablamos del de arriba tiene corresponde a un producto que es clase toxicológica 2 o sea que es amarillo de la banda van a ver amarillo y tiene 10% de delta metrina pero es una emulsión concentrada su formulación entonces ¿qué quiere decir? que si yo tengo que aplicar delta metrina probablemente y tenga que elegir entre este tipo de formulaciones ante igual eficacia y fíjense que inclusive estoy poniendo menos producto y más toxicidad del producto podría elegir el desiflow probablemente sea más caro y con ese sentido tendría utilizando un formulado con menor toxicidad con lo cual el riesgo al aplicador al operario que trabajó en el producto que lo prepara y que lo aplica es mejor es menor no mejor es menor profe sí ahí donde dice en el cuadro donde dice el número de referencia creo que quiere decir ese es el número con el que dice que tenemos que buscar el producto si está inscrito sí ahí es donde tienen que buscar ustedes van a ver ahora van a ver ustedes cuando trabajen con productos y creo que lo dijimos digamos cuando 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 hablamos de formulaciones que los productos los registra y los aprueba digamos en NASA para su uso en la Argentina en realidad cuando nosotros queremos ocupar un producto en un determinado cultivo si queremos saber si está permitido en la Argentina no esa marca comercial sino ese principio activo lo que hacemos es entramos en la empresa NASA y descargamos un Excel donde está una lista que se llama LMR que sería los límites máximos de residuos si tiene el límite máximo de residuos porque tiene ese principio activo está permitido en la Argentina entonces porque eso se establece en el momento de que se inscribe un producto un principio activo entonces lo primero que sería es descargar ese Excel filtrar digamos por distintas columnas por lo que uno quiera buscar y ahí va a aparecer el principio activo inclusive va a aparecer eso el registro que sería el número de registro que sería ese NASA que sería ese valor la empresa va a aparecer un montón de datos y el límite máximo residuo con lo cual nos estaría garantizando que ese producto está aprobado y acá justamente me da pie para decirle que estamos armando la lista de los principios acuérdense que uno de los requisitos para probar terapéutica el regularizar es el seminario integrador con con el la el la investigación de un principio activo que nosotros le vamos a dar a cada uno en el cual ustedes van a tener que buscar eso que marcas comerciales hay todo lo que vamos viendo en la materia lo van a aplicar a ese producto que usted que usted le tocó si qué clase toxicológica son si hay distintas formulaciones como las concentraciones si tiene equivalente ácido no tiene equivalente ácido que se un montón de bueno después cómo actúa y todo eso todo lo que vamos viendo los distintos puntos que vamos viendo en el en el programa lo van a aplicar lo van a tratar de volcar a ese producto que ustedes que ustedes eligieron que ustedes eligieron que a usted le tocó en realidad si si ingeniero buenísimo bueno y la la exposición hay digamos distintas circunstancias si de exposición que uno tiene en general las que nosotros estudiamos acá son las circunstancias laborales del uso de estos productos pero también hay otras circunstancias de exposición que tiene que ver el uso el uso el uso de agua utilización o para algún tipo digamos si de agua contaminada o arroyos contaminados con productos consumo de agua o alimentos que están contaminados de alguna manera la utilización de envases de flagricidas que van a encontrar seguramente muchos de ustedes vieron en los campos en sus pueblos que hay mucha gente que no tiene acceso a agua corriente de red almacena o traslada agua de los lugares donde puede sacar en bidones que fueron reutilizados del uso de 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 plaguicidas de hecho uno se da cuenta porque ve los colores verdes eso típico de los de los bidones y liposato y lo van llevando en un carrito tres cuatro bidones de eso con agua que usan después para consumo para para distintos usos en la en las casas y esto es un es un riesgo potencial y es una situación de exposición que puede tener ese producto que no no debería estar ahí en ese ambiente pero llega a través de la utilización de ese de ese de ese bidón digamos con lo cual ya vamos a ver todo lo que nosotros tenemos que hacer para que ese bidón no esté disponible para que pueda ser reutilizable también hay usos domésticos de insecticidas que pueden llegar a a a exponernos a la presencia de estos y después muchos son intentos de suicidio que usan productos en el campo normalmente o vamos a decir gente que produzca intoxicaciones a propósito con con el con el objetivo justamente de producir la muerte de alguien con lo cual las reglamentaciones a niveles nacionales y provinciales están tratando de restringir un poco el acceso a estos productos y que sean únicamente vendidos a través de una receta o de una de una receta fitosanitaria firmada por un profesional ingeniero barrono barrono y también en el en el campo se suelen dar situaciones de intoxicaciones que son producto de confusiones por ejemplo me sobró un poquito de un insecticida y lo guardé en una botella de coca o una botella de spray o lo que sea y luego de un tiempo me olvidé y agarré sin querer o vino alguien que no sabía y tomó o usó para lavarse las manos o hizo un uso indebido de eso con lo cual eso también es una una situación de riesgo que no debería ocurrir en un manejo adecuado de estos productos ¿qué sería la intoxicación? sería el ingreso de estos productos sanitarios al organismo estas sustancias son venenosas capaces de provocar alteraciones patológicas en las funciones vitales presenta cuadros clínicos muy diversos porque en general las sustancias son diversas las sustancias que se usan como insecticidas herbicidas son diversas y esto está dependiendo del tipo de tóxico de la sustancia como mismo de la diversidad de esa sustancia del vía de ingreso al organismo no es lo mismo que ingrese de manera normal que oral que vamos a decir inhalatoria la inhalatoria es mucho más rápido el ingreso a la sangre de ese producto del submetabolismo y del metabolismo de ese producto de nuestro organismo y la eliminación la posibilidad de excreción o de eliminación de ese producto y acá existen esos dos tipos de intoxicación ahora que no estamos hablando de los animales de experimentación sino las intoxicaciones que nos puedan ocurrir a nosotros las agudas o las crónicas las agudas son las que ocurren rápido usé un producto o sea tenía alta presión de vapor no puse la máscara de gases necesaria y la inhalé y directamente me produjo mareo me produjo vómito me produjo malestar eso es rápido digamos de hoy para mañana y las intoxicaciones crónicas que son las más difíciles que son las que se dan por pequeñas dosis o de exposición al producto en distintos momentos y su consecuencia es a largo plazo con lo cual vincular esa consecuencia con la exposición muchas veces es lo complicado y lo difícil entonces la intoxicación en toxicología sabemos que el riesgo que nosotros tenemos como dijimos anteriormente es la toxicidad por la exposición si si nosotros usamos un producto menos tóxico ya estamos bajando el riesgo si nosotros tenemos cero exposición tenemos cero riesgo entonces podemos trabajar sobre la toxicidad y podemos trabajar sobre la exposición y más sobre la exposición si entonces muchas veces el producto ya no hay otro producto que no sea clase toxicológica uno vamos a suponer un extremo o sea con lo cual en ese caso tenemos una alta toxicidad con lo cual ya tenemos un riesgo grande pero podemos trabajar fuerte en la exposición y disminuir ese riesgo a cero si si la exposición es cero esto yo creo que se le quede grabado en la cabeza por favor porque conociendo esto uno esta fórmula uno de más como se llama entiende la importancia de limitar la exposición si ya está como claro digamos si como claro de que yo tengo nada de riesgo si yo no tengo exposición si te entiende si ingeniero bueno quieren hacer 5 minutos de descanso o 10 y volvemos a las 9 y 5 9 y 5 9 y 5 bueno ingeniero seguramente después no se nos va a cortar de vuelta así que vamos a tener que volver para terminar pero vamos a terminar con esto que seguramente vamos a terminar unos 20 minutos antes del del horario y dejamos el nuevo tema para la clase presencial del viernes que serían los insecticidos si acá estamos profe bueno hasta que me olvidé de me olvidé de de comenzar a esto bueno continuamos entonces entonces cómo hacemos para evitar esa exposición para reducir lo más posible o anular la exposición usando el equipo de protección personal que se llama EPP equipo de protección personal ahí no está queriendo decir que es personal digamos que cada aplicador debería tener su equipo y debería cuidarlo y asegurarse de que esté en condiciones para utilizar en las aplicaciones ¿de qué está compuesto? en la cabeza capucha o gorro impermeable eso tiene un eso este equipo es de una tela de algodón con un tratamiento de impermeabilización para que no sea tan caluroso y el producto que se aplique no ingrese o no moje el traje o la tela y moje luego nuestra ropa y llegue a nuestra piel luego en ojos tiene antiparra en el caso de que uno de que habrá de mover las etiquetas de los productos fitosanitarios en el mismo rótulo que sería la etiqueta que tiene pegada sobre el producto abajo de todo está la banda toxicológica que comprende todas las tres partes del marbete que está pegado sobre el producto y abajo va a haber una serie de figuras que se llaman pictogramas que esos pictogramas indican qué medidas de seguridad se deben tomar en cada uno de los tiempos en que se puede dividir el proceso de aplicación y algo ya dijimos anteriormente cuando vimos formulado que el momento crítico era en la preparación de caldo porque nosotros estamos trabajando con el producto en su máxima concentración entonces ahí la protectora ocular es muy importante porque uno está volcando un producto sea líquido o sólido y eso puede vamos a decir salpicar en el caso de los productos líquidos y puede caer una gota del producto concentrado del producto formulado en el ojo entonces eso en ese momento es crítico poder usar como se llama antiparras luego también en la cara en la boca máscaras respiratorias esto realmente es muy importante en aplicaciones que se hacen vamos a decir sobre cultivos altos sean manuales o o en el caso de se va a cortar de vuelta así que vamos a tener que volver a ingresar o en productos que tengan alta presión de vapor y permitan de que pase digamos del estado líquido al estado gaseoso con lo cual puede ingresar por las vías respiratorias si no tenemos puestos las máscaras en el caso de las aplicaciones terrestres con tractores o con sea de arrastre o con lo que particularmente se llama pulverizadora terrestre o mosquitos las cabinas de esos de esos de 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 los equipos esos tienen filtros ya que evitan digamos el ingreso de los filtros de carbón activados que sería el equivalente a tener la máscara puesta con lo cual el producto si tiene volatilidad no ingresaría la cabina de los de estos equipos y hay que controlar digamos el buen estado de estos filtros y el cambio frecuente cuando se tapan luego tenemos los guantes que podemos usar los guantes estos son de nitrilo o de acrilo nitrilo que son los verdes que son los que están permitidos digamos para utilización de productos fitosanitarios muchos abajo de este guante usan otro guante que son los de látex los de látex son guantes que son más cómodos porque copian mucho mejor el movimiento pero en el momento de preparación o en la aplicación de los productos pueden la formulación puede atravesar el látex del guante con lo cual están recomendados estos guantes de nitrilo luego un delantal como se llama frontal que también en algunos casos se puede ocupar en la parte de atrás de la espalda pero en general cuando uno camina hacia adelante y se asegura digamos que la mochila no tiene ninguna pérdida de producto en el caso de aplicaciones manuales el 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 delantal va para adelante si hago aplicación de con mochila lo puedo poner atrás en la espalda para evitar si hay una una fuga que caiga en el traje y pase a mi ropa pero cuando preparamos el el producto estamos en la máquina en una pulverizadora haciendo la mezcla para adelante el el delantal luego el mameluco que puede ser de dos piezas o de una pieza este de dos piezas tiene la parte de arriba de la casaca y la parte del pantalón y esto se llaman son los que se utilizan en en lugares que hace mucho calor que son los de tela de algodón con el tratamiento impermeabilizante tres seis se llaman hay una de las marcas y luego hay otros trajes que son de plástico que son le vamos a mostrar en el práctico que pueden ser tipo mamiglupo de un solo 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 ¿cómo se llama? de una sola pieza luego botas o zapatillas impermeables lo más recomendable es botas ¿sí? bueno hay una cuestión de que en general siempre el pantalón va por afuera de la bota de la bota ¿por qué? porque cuando uno camina y aplica para adelante o en general en aplicaciones que uno hace manualmente ¿no? ahí es muy importante que el pantalón vaya por afuera porque es el producto que va pegando contra el mameluco o contra el traje que quedó de la aplicación que se hizo unos metros más adelante con el botalón de la de la pulverizadora de espalda puede remanerse calar por el traje que es impermeable y caer adentro de la bota si tenemos el pantalón adentro de la bota entonces el pantalón va por afuera de la bota ¿alguna duda? con ese mismo criterio el guante fíjense que va por adentro de la manga de la parte de arriba del 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 traje ¿sí? ¿a cuánto se cambia eso? el equipamiento digamos perfecto ahora vamos a hablar de eso pero el el lo que yo siempre digo es en general la aplicación el proceso de aplicación termina cuando yo lavo mi traje y lo dejo en condiciones para usarlo la próxima la próxima jornada de aplicación no cuando terminé de aplicar porque si yo considero que termino cuando termino de aplicar y me voy y me saco tiro todo digamos en una pieza en un galpón o en un depósito ¿sí? cuando vuelvo y vengo limpio a hacer una siguiente aplicación al otro día o a la semana que viene o lo que sea ese traje está contaminado de alguna manera ¿por qué? porque algo de producto siempre va hacia el traje y de hecho el traje evita la exposición que llegue a nuestro por alguna vía a nuestro cuerpo ¿sí? entonces siempre en una cabecera uno giró el viento no sé cambió llevó un poquito de producto de hecho yo por ahí se dice aplicaciones manuales pasé por entremedio del lugar donde apliqué con lo cual mucho del producto quedó fue pegando sobre el traje en la parte del pantalón y en la parte baja digamos de la cintura para abajo y entonces eso terminamos y esos trabajos que tienen ese compuesto hidrorepelente esos trajes que tienen el tratamiento de hidrorepelente se pueden lavar hasta 20 veces con un detergente neutro ¿sí? los de plástico se lavan con jabón y se cuelgan y se vuelven a usar limpio en la próxima si yo lo dejo sucio cuando yo vengo y me pongo y lo toco y me pongo las botas al final me está estoy tocando el producto que quedó de la vea anterior con mis manos ¿sí? entonces ahora vamos a ver un poco el procedimiento como es estas son las vías de ingreso al tóxico ¿no? pueden ser por vía boca si yo no hice una una no sé si yo fumo por ejemplo o como y no me lavo bien las manos no tengo como lavarme las manos y terminé hacer un descanso en la aplicación y me comía galletitas ¿sí? y no tengo buen cuidado puedo ingresar el producto por boca por inhalación digamos por las vías respiratorias bueno con las tensiones con la presión de vapor alta del producto y por la vía dérmica que es un poco la más la que hay que cuidar más porque es la más en extensión la más la vía que tiene más posibilidad de ingreso ¿sí? tengo la zona del cuello la zona bueno todo el cuerpo está robrado de piel y si el producto toca la piel se puede absorber a través de la dermis y llegar digamos a la torrente sanguínea digamos de nuestro cuerpo bueno estos síntomas son de ahora con estos productos antes cuando había productos órganos fosforados que están ahora la mayoría prohibidos era bastante común o particular un síntoma que era la miosis que es la dilatación de la pupila ¿sí? estos productos fosforados son lo vamos a ver digamos si lo vamos a ver en insecticida ahora voy a hacer una descripción muy rápida actúan sobre un neurotransmisor en el sistema nervioso son productos que tienen alta tensión de vapor o sea que se pueden evaporar y también se ingresa muy fácil por la parte dérmica y daba dolor de cabeza hipersecreción digamos transpiro mucho empiezo a sudar contracción muscular náuseas bueno un montón de de síntomas que pueden ser distintos o pueden ser iguales a otros productos con lo cual nosotros digamos lo que tenemos que hacer es ante una situación de posible intoxicación sea nuestra o a un empleado llevarlo a un centro de salud y llamar a un centro toxicológico para que ese centro de salud reciba las indicaciones adecuadas para ese producto si sabemos qué producto es sacamos una foto del marbete del producto que estaba ocupando y con eso digamos si va a ser una buena una buena guía para el profesional médico que atienda a ese paciente y también si conocemos qué producto el que el posible digamos causante de la intoxicación podemos buscar en la guía de fritosanitaria de CASAP y descargar la hoja de seguridad donde hay algunas indicaciones de tratamiento para intoxicaciones y también independientemente de qué producto sea y qué tipo de intoxicación sea lo que hay que hacer es ventilar sacar el paciente o la persona intoxicada del lugar para que no siga del lugar donde pueden ser los amarillos o los verdes los dos son autorizados digamos para la aplicación del producto tienen que estar uno cuando termina de aplicar qué es lo que hace primero se lava sin sacarse los guantes se lava los guantes se lava los guantes y luego con el guante ya limpio se saca el traje después se lava el guante por última vez antes de sacarse se saca el guante bueno son la posición hablamos de la posición de las botas el tipo de los respiradores que pueden ser de cara entera o para proteger ojo y pulmones o pueden ser los que son únicamente acá para la parte de la nariz y uno usa después un antiparla para la parte de los boques bueno esto sí es muy importante que el respirador se ajuste bien a la cara entonces una prueba que uno tiene que hacer para saber si está bien puesto el respirador es ponerse el respirador tapar con la mano el filtro de carbón que tiene el respirador y si uno no puede respirar quiere decir que está bien puesto el respirador entonces se saca y realmente tendría que poder respirar normalmente con la máscara puesta si uno tapa el filtro si puede tener dos o puede tener uno depende del modelo del respirador y puede respirar quiere decir que el aire está ingresando y lo tapa y puede respirar igual quiere decir que el aire está ingresando por alguno de los costados con lo cual no está bien ajustado el respirador estos son para proteger ojos distintos tipos modelos bueno todo dependerá de qué tipo de producto sea probablemente si son de partículas en partículas sólidas de tamaño elevado lo que yo estoy aplicando con una máscara de tipo la que usamos para el COVID sea suficiente y en los distintos momentos siempre en la protección este es un manual que está sacado de una de una página de protección vegetal se llama Intagri si no me equivoco ahora le busco bien hasta el final que habla de que de que los equipos en agricultura sí de subsistencia y lugares donde probablemente no es tan fácil conseguir equipo de protección usar ropas exclusivamente para eso con algunos elementos de seguridad digamos hoy por hoy hay mucha disponibilidad de trajes y elementos de seguridad con lo cual es importante usar los trajes tan recomendados para eso estos son estos son los los pictogramas que vienen en los marbetes de los productos que indican en distintos momentos que yo debo utilizar en cada uno de ellos por ejemplo guante para la preparación del producto y luego el equipo de protección personal para la aplicación bueno acá acá dice y también indica acá en el pictograma lo que tienen que ver con el almacenamiento y algunas advertencias si no vaya que no no derramar en fuentes de agua que es tóxico para animales de granza y se deben almacenar en lugares alejados de los niños y bajo llave y estos son las recomendaciones digamos y del uso de los elementos de protección personal protección personal para los distintos momentos de aplicación almacenamiento bueno que hay que hacer en la aplicación y posterior a la aplicación y acá acá muestra usar guante en la aplicación botas protector facial mamelujo y bueno y el lavado del traje y de las manos posterior a la aplicación bueno es el almacenaje es crucial eso tiene que estar siempre bajo llave los productos que es sólido van a los estantes superiores los líquidos van en los estantes más sobre vamos a decir sobre el piso para que no haya derrame y que caigan son más pesados bueno eso hay una norma de almacenamientos y del y del y que inclusive hay una norma de CASAPE que es la cámara una de las cámaras de agroquímicos que tiene normalizado el depósito de los agroquímicos fíjense sin guantes lo que puede ocurrir o bueno esas cosas que uno tiene que considerar digamos y al momento de la aplicación de la de la utilización bueno después también eso no comer mientras uno está haciendo la tendría la aplicación este nunca tocar el producto con la mano yo he hablado con gente que antes mezclaban la semilla con los puras semillas con la mano o metían la mano adentro del tacho para revolver no eso nunca acuérdense de las reglas que les dije y luego que terminamos de hacer toda la aplicación tenemos que hacerla en la técnica de eh 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 inutilización de ese envase si primero lo primero que sería es usar hacer el triple lavado para que no quede absolutamente nada o lo mínimo que pueda llegar de quedar de producto quitosanitario en el en el bidón o en el envase y esa técnica requiere en o consiste en vaciar el producto en el tanque de la pulverizadora o en la mochila cuando se termina de ocupar y luego cargar con agua limpia eh hasta la mitad del volumen del envase agitar eh hacia todos los sentidos hacia arriba hacia abajo izquierda derecha eh y volcar digamos si ese ese enjuague dentro del tanque de la pulverizadora y esa eh esa tarea hacer tres veces una vez que uno hace tres veces siempre utilizando agua limpia no evitamos de que nos eh aseguramos de que casi no queda nada de producto eh formulado adherido a ese envase luego que hacemos eso lo que hacemos es perforamos o inutilizamos ese envase de alguna manera y lo almacenamos en un lugar seguro hasta poder llevar a un centro de acopio para disposición final de ese envase ¿sí? eh ese es un proceso eh que se está encargando en la Argentina una una organización que se llama Campo Limpio que depende digamos de cazaje eh que eh está implementando en las distintas provincias y que y que estaría bueno que en algún momento vamos a organizar una charla con ellos para que nos cuenten eh cómo es la cómo es el procedimiento en algún futuro el productor porque ¿quién es el dueño del envase el productor que compra? si yo soy productor y compré 10 bidones de glifosato yo eh debería entregar a los centros de acopio 10 bidones de glifosato en algún momento eh la idea es que las reglamentaciones no le vendan eh más productos a los eh productores que compran eh compraron y que no hicieron la devolución entonces a mí me dan un certificado que dice que yo devolví mi 10 bidones de glifosato al centro de acopio ¿sí? de bases ¿sí? con ese con esa documentación yo sé que yo compré 10 entreguí 10 y decir que no quedaron en mi campo ningún ningún bidón que pueda ser una fuente de contaminación ¿alguna pregunta? luego en el procedimiento de aplicación siempre hay que considerar la dirección del viento fíjense que si yo no considero la dirección del viento yo eh voy a estar aplicando y el producto si hago en mí en cambio se lo hago como en la película que está a la izquierda ¿sí? yo aplico y el producto se va hacia el área que ya está aplicada ¿sí? el lo poco que pueda derivar digamos ¿sí? con lo cual solo eh vamos a decir pensando la dirección de la aplicación ya estoy evitando tener contacto o exposición con ese con el producto bueno la velocidad de la dirección del viento hablamos dijimos que eran 15 kilómetros por hora digamos como el límite para una aplicación bueno cuando se tapa una boquilla ¿qué hacemos? sacamos le soplamos con la boca no ¿sí? tenemos que tener siempre preparado una causa en una ramita bueno yo no soy tan partidario de eso porque muchas veces se me rompió y me quedó el pedazo de palito adentro eh yo soy más partidario de tener alguna herramientita básica que puede ser un cepillo siempre agua y también ahora hay unos aerosoles de aire comprimido que uno puede utilizar para para expulsar alguna interferencia digamos en la boquilla de aplicación no hacer la tarea en la hora de mayor disposición o de mayor temperatura ¿por qué? porque el el leador pelario trabaja de manera incómoda y muchas veces comete errores como sacarse el equipo sacarse el protector o el ¿cómo se llama? el el sombrero el sombrero es el legionario que es el que tiene el visor adelante y eso puede hacer que ráfaga de viento pueden llevar pequeñas botas de producto hacia nuestro cuerpo y luego de la aplicación ¿qué hacemos? si ponemos ahí el producto fíjense es un exagerado ¿no? está el producto el tipo ahí al lado nomás donde tenía la botella el producto está comiendo y fumando ¿no? antes por eso digo la aplicación termina cuando yo me lavo y lavo y dejo preparado el producto el equipo de protección personal para la próxima aplicación ¿sí? ¿lavo todo? sí un detallecito ¿cómo va a ver? que se lava las manos en realidad hoy en día tiene que ser un lavado con agua que escurra que no quede en el tacho digamos eso creo que claro ahora voy a aplicar eso no, no está bien gracias en general tiene razón Gabriel los igualmente los equipos muchos de los equipos terrestres aplicadores tienen un depósito de agua que nosotros usamos para lavarnos pero bueno vamos a suponer que en este caso hice una tarea de aplicación manual y bueno si tengo que lavarme las manos en un acordiente de agua que el agua no sea estanca como esa palangana vamos a decir bueno lavar la ropa y dejarla para 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 que se seque que quede limpia para la próxima aplicación y también hay que lavar el equipo y dejarlo boca abajo para que escurra y que la mochila por ejemplo y se pueda estar limpio en la próxima aplicación bueno esto nada bueno si hay y acá antes de dos tiempos o bueno posterior ahí ya hicimos la aplicación ya usamos todo el equipo el equipo adecuado la técnica adecuada no va a pasar no vamos a tener ningún riesgo este porque reducimos al mínimo la exposición y entonces ahora queremos saber cuándo vamos a ingresar a ese lote que aplicamos y ese tiempo que nosotros tenemos que esperar desde la aplicación hasta que nosotros podamos ingresar sin correr un riesgo de intoxicar de intoxicarnos se llama tiempo reingreso al lote que es el tiempo que yo debo esperar entre la aplicación y y la y el reingreso al lote eso normalmente están en los marbetes que quiere decir que yo terminé de aplicar me saco la mochila o me bajé de la pulverizadora y me entro al lote a mirar a ver si ya murió la bruga no porque en ese momento todavía el producto está depositado en una alta concentración sobre las hojas y si yo caminos y toco las hojas probablemente pueda ingresar digamos así o contaminarme yo con el producto y luego tenemos el tiempo de carencia que ahí ya no depende de sería el tiempo y eso siempre preguntamos el tiempo en días que se debe esperar entre la aplicación o la última aplicación y la cosecha del producto y eso tiene que ver un poco un poco más con la tiene que ver con los residuos que nosotros podamos encontrar en ese producto a cosechar imagínense que en general es súper importante en todos los cultivos y mucho más importante en los cultivos hortícolas donde el producto que se consume normalmente es en fresco no tiene un proceso industrial ni de cocción antes entonces si yo aplico un producto y dice que tiene un tiempo un producto vamos a poner un insecticida en un zapallito y dice que tiene un tiempo de carencia de 10 días y yo lo cosecho a los 3 días ese zapallito va a tener un residuo del producto que apliqué en valores mayores al límite máximo del residuo permitido con lo cual ese producto no sería apto para consumo y con lo cual podrían venir acciones al productor legales digamos al productor y también en algún sentido al asesor que terminó digamos esa aplicación y acá hay ejemplos por ejemplo en el caso de Chlorperifox que es un producto que ya está prohibido pero vamos a decir para entender el concepto el concepto del tiempo de carencia es válido tenemos 21 días en hortícolas por ejemplo sipermetrina 30 días en tabaco 14 días en arveja deltametrina 21 días en cebolla y 14 días en tabaco o sea que quiero decir que yo si al pico deltametrina tengo que esperar para cosechar el tabaco 14 días y para más de 14 días y si cultivo cebolla en 21 días fíjense que un mismo producto que tiene el registro para varios cultivos tiene distintos días de carencia en los distintos en los distintos cultivos digamos no es siempre lo mismo no es lo mismo la misma deltametrina para tabaco que para la cebolla si quien habló Gabriel yo yo tengo una pregunta el tiempo de carencia es si por los factores climáticos no no varía por ejemplo yo pensé si si pero eso está considerado en el en el ensayo y en el registro si en general esas variaciones con respecto al ambiente está considerado o sea yo lo que te puedo decir que en el ensayo si vos contemplas si vos usas el producto en la dosis que dice el marbete y respetar los días que dice el marbete como tiempo de carencia independientemente que haga que sea en Tucumán o en la provincia de Buenos Aires vas a tener un nivel de residuo por debajo del límite entiendo para qué va tu pregunta pero esto se hace en general se hace en tres ambientes el registro digamos y los residuos le piden ensayo en distintos lugares norte y centro y dos lugares norte y centro en general lo hacen en el norte lo hacen puede ser Chaco Tucumán Santiago del Estero en general muchos de los registros que se hacen ahí en el saldo de registro y el otro en Buenos Aires o Santa Fe en el centro y ¿cómo se llama? y en general hay un margen de seguridad que hace que de tiempo que hace que independientemente en qué lugar sea el límite el residuo te va a dar por debajo del límite máximo de residuos ¿se entendió? gracias bueno y acá terminamos lo otro es para que vean cuando uno nos hace esto era una foto que había antiguamente que se usaba mucho para explicar esto esto es una foto común y esta es la misma con una foto con ultravioleta donde se ve que no usó el equipo adecuado y se contaminó con el producto y así lo mismo en las manos pueden crear residuos de productos que son invisibles a simple vida de protecosa y bueno y lo último lo último que nos tiene que quedar bien claro en esta clase que todos los agroquímicos o estos productos que son el mayor o el menor medio tóxicos son sustancias tóxicas entonces manipule y aplique los productos con responsabilidad siempre considerando esa formulita que dijimos ¿no? el riesgo es la toxicidad por la exposición entonces tengo que tratar de evitar la exposición para que ese riesgo sea bajo o nulo ¿sí? la tarea de aplicación no termina hasta que se lava el equipo y se lava todo el equipo de protección personal y el equipo aplicador y ante cualquier duda de intoxicación tenemos los centros toxicológicos y hay que recurrir al médico bueno acá terminaríamos entonces ¿sí? ¿sí? Gracias.